De 100 partidos que se jueguen así, el equipo gana 99, ¿no? Bueno, creo que ha sido un buen partido en líneas generales. Creo que el equipo salió regular, no tuvimos un buen inicio partido. Estuvo el partido mucho parado por la lesión de Héctor de lateral y ahí, pues bueno, el equipo no estaba bien. Luego metimos el gol cuando, bueno, pues estábamos mejorando pero todavía no habíamos hecho el control del partido. Luego creo que el primer tiempo fue nuestro, sin hacer grandes ocasiones pero sí siempre jugando un campo de ellos y haciendo situaciones peligrosas. Y bueno, lo que es el fútbol. Luego el segundo tiempo, pues la verdad que no hay mucho que comentar. Creo que hicimos todo para meter el 2-0. Dani sacó tres de primera división y nada. Al final pasa lo que pasa, un rechace, una jugada desgraciada, un saque de banda que sabíamos que maté una mente ahí y hay una serie de rebotes y te empatan y bueno, pues pierdes dos puntos. Pero me voy tranquilo porque creo que hemos dado otra vez una buena imagen. ¿Qué se le pasa por la cabeza a Javi Rozada cuando ve el gol dentro en el minuto 90? Bueno, pues no se me pasa nada. Que seguimos últimos. No es duro porque no lo merecíamos. Pero al final esta categoría es lo que tiene. Como no metas el segundo puede pasar lo que pasó y lo que nos tiene que hacer es que nos haga crecer esa situación y saber que cuando el partido está para el 2-0 hay que meterlo. Y eso, pues en esta categoría es importante. Y eso, lo único que se pasó por la cabeza es eso, que seguimos los últimos. Quizá era una buena oportunidad, tal y como se presentaba el partido, para encadenar dos consecutivas, para ganar por fin en el Tartier. Y quizá por todo eso también, aparte de por cómo llega, fastidia un poco más. Sí, era el día de reafirmar los tres puntos del otro día, pero bueno, es lo que tiene el fútbol y es lo que tiene el último. Yo cuando estaba en el Lealtad, cuando íbamos abajo, nos pasaba de todo. Y cuando vas arriba, pues te pasa al contrario. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar salir de ahí trabajando como hoy. Creo que el equipo trabajó, el equipo tuvo compromiso, estuvo intenso, estuvo muy concentrado en el partido y no es fácil. A un Numancia que viene siete partidos sin perder y la verdad que salvo una ocasión que tuvieron en el 80 y algo, una buena parada de Nereo y los saques de banda, creo que lo anulamos completamente y es que no ha existido el Numancia hoy. Entonces, reforzar lo bueno y seguir trabajando, que yo ya lo dije, que no es fácil cuando te metes abajo, te pasan muchas cosas y lo estáis viendo. El otro día en Tenerife, porque el Tenerife no tuvo absolutamente nada. Y hoy, pues con lo poco que tienen, nos empatan injustamente, pero yo no nos puedo decir nada a los chavales. Buenas. Tiene una doble ocasión tejera. Yo creo que es un palo de José Lu, otro de Sangali. Al final, son muchas ocasiones que ha ido el Oviedo sumando hacia esa portería del Numancia. En el 90 llegase tanto del empate a uno. Evidentemente, el equipo ha generado muchísimo como área para llevarse el partido, pero ¿qué te deja esa defensa? ¿Qué sensación te deja el equipo que al final se ha ido un poquito metiendo hacia atrás? ¿Qué me dijiste al final? Perdona. Con esas saques de banda del Numancia, que el equipo se ha ido quizá ajustando un pelín más atrás y le ha quedado poca capacidad de reacción al final a la defensa. No, a ver, no nos metimos atrás. Creo que nos metimos donde tenemos que estar. Sabíamos dónde teníamos que defender. Sí que es cierto que hubo algún rechace que el equipo, la gente rechace, a veces está demasiado abierta y hubo algún tiro y demás, pero no, el equipo yo creo que estuvo bien defendida y esto es fútbol. El rival juega y hay un barullo allí, despeja, le cae, tiran, pegan uno, le va y meten gol. No pasa absolutamente nada. Yo estaría aquí dolido si en el segundo tiempo me pegan un meneo, son mejores que yo, me juegan en campo contrario o si el equipo da un paso atrás. Y nosotros creo que no dimos el paso atrás. Creo que nos mantuvimos siempre en el segundo tiempo apretando alto, en bloques muy altos, siempre alejando al Numancia de nuestra portería e hicimos todo por ganar el partido, todo lo que hay que hacer. Entonces, no saque de banda, no pasa nada. A seguir, el fútbol nos dará trabajando así lo que nos quitó hoy. Javi, ahondando en lo que decía el compañero, cuando se pierden tantas ocasiones de gol, claras, te penaliza mucho, ya no es la primera vez que os pasa. Cuando el equipo juega bien como hoy, ¿qué se le puede decir a los jugadores con ese jarro de agua fría al final? No, nada, yo les felicité a todos al acabar. Creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales, sin tampoco pasarse un buen partido, pero no pasa nada. Con el compromiso de hoy, te repito, con los intensos que estuvieron hoy, con lo bien que interpretaron el partido, las virtudes del Numancia las minimizamos absolutamente todas. No sé si sabéis que hoy viene un equipo aquí que lleva siete jornadas sin perder, en una dinámica buenísima, y nosotros, desgraciadamente, estamos en todo lo contrario. Estábamos intentando cambiar esa dinámica. Y el fútbol, sabéis que es complicado. Un equipo que lleva siete partidos sin perder, pues se metió en ocho sin perder, sin querer. Y nosotros, pues que lo hicimos todo por ganar, pues empatamos. Pero no pasa nada. Los chavales se van dolidos, estaban hundidos, pero yo les dije cabeza arriba. De hecho, voy a dar descanso lunes y martes, quiero que desconecten, y el miércoles empezaremos a preparar el partido de Albacete. Javi, mi pregunta iba por ahí. ¿Te preocupa que este jarro de agua fría haya que retroceda un poco en cuanto a la recuperación del futbolista psicológicamente hablando? No, no me preocupa. Van a tener dos días ahora para desconectar. Llevan tres jornadas sin perder, contra tres equipos, los tres en muy buena dinámica. Mirar de las dinámicas que venía de Zaragoza a tener IFE y Numancia hoy, y no me preocupa. Quiero que desconecten, quiero que al final disfruten estos dos días, porque han sido muchos días seguidos con mucha presión, y no me preocupa el miércoles. Vamos a preparar el partido de Albacete, seguro, muy bien, y haremos un entrenamiento como estos dos que estamos haciendo, que la verdad es que el grupo te facilita todo muchísimo por cómo afrontan cada entrenamiento y cada partido. Gracias por ver el video.